Yo andaba las cabras al samara y bastón Agustinó con tu cuesta y lluvia Agustinó con tu cuesta y lluvia Agustinó con tu cuesta y lluvia Y al que me trajo y cruz No entendía pasar con la cabra y los dos La que se va a mis grasas, se la va a menjar yo. La que se va a mis grasas, se la va a menjar yo. La que se va a mis grasas, se la va a menjar yo. La que se va a mis grasas, se la va a menjar yo.